Pero le ha pillado este hora a ver. Y graba. No lo habíamos visto. Un cha. Un metro y medio. Y graba el Ramón. Graba el Ramón. Que tiene un balazo de... Un grano. Un grano. Oh, agua. De aquí, eh. No se acuerda de decir muerto. A metros y medio. Si tratas de baño, cembe. Y apuntas y dices muerto. Está, ves que me ha fui por las manos. Es la una ya, eh. No se ha sido. ¿Qué, no me ha dinado?